Soy de Nicaragua, soy la descarcelada Tania Muñoz. Como están viendo, aquí está la Policía Nacional haciendo asedio en mi casa, ya que mi hermana, la descarcelada Olesia Auxiliadora Muñoz Sabón, está haciendo mi visita. Se prestaron los sapos del barrio a llamarlos a ellos. Sé que ellos no se dan cuenta que quiénes andan, que quiénes entran, que quiénes vienen. Pero vamos pues a la incomodidad de todos los sapos de su barrio. Al hacerlo este tipo de daño, a estos asedios. No sé qué es lo que quieren, qué es lo que les pasa. Ya casi un año estuvimos las dos presas. Y ahora aquí está pues la policía haciéndolo asedio. No es ningún invento, no es mentira. Aquí lo están viendo ustedes. Mi hermana puede venir y adentrar las veces que ella quiera a su casa. Aquí nosotros estamos reunidos en familia. Como pueden ver, aquí está la venta de mi sopa de queso. Ella vino a tomarse la sopa de queso porque yo le dije que viniera a visitar a su familia. Y yo no sé cuál es, cuál es lo que la gente quiere. No sé qué es lo que quiere este rey. Pero la realidad nosotros no tenemos por qué temer y estar ahí escondidos. Ya. ¿Por qué le está quitando el teléfono? Así es de que miren pues, aquí está uno de los que anduvo haciendo daño en el pueblo. Aquí nosotros estamos en paz con Dios. Aquí estamos en paz con Dios y nosotros no le tememos a nada. Muchas gracias Nicaragua entera de ese cuenta. No se meta usted, señor. Ahí déjelo, ahí déjelo. Ahí está pues. Ahí está Nicaragua, no es ningún invento. Vámonos con el teléfono. Ven, al sol. No, aquí. Pase para él. Ahí está la de Majedión, ahí hay como un canto de salud. Y ahí yo. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Ah, buenísimo. ¿Por qué te apoyan? No, le mandaron a la de la... Focada, foca a tu tía. Focada, foca a tu tía. Cuidado. Tranquilo, Dios mío. Bendiciones, amigos. Seguimos orando por usted. Dale para Sandil, usted bello. Dale para... Venga, vive ya. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Ahí está la de la... La de la... La de la... Ellos fueron. A ver que se miran de él. Está bueno ya. Ya, todo ya. Está bueno ya. Sandro, toma a ver. Le echaste un trago. Mira, déjame. Anda, echaste un trago. Tranquilo, somos brothers. En el pueblo, vos sabés que todos somos brothers. Los pueblerinos somos brothers. Aquí no hay pleitos por nada. Aquí no hay pleitos por nada. de los bancos que andan para el desempleo